¡Ja! Bueno, supongo que Pascal no andará por aquí escondido. ¡Te pillé! Ya te he ganado 22 veces. Vamos a ver quién es el mejor de 100. Muy bien, dime, ¿qué quieres hacer? No es buena idea. A mí me gusta estar aquí, y a ti también. Vamos Pascal, tampoco se está tan mal aquí.